Esto es Crónica al Momento. Irregularidades sumamente graves descubrió la Secretaría de la Función Pública en la construcción del paso expresa Cuernavaca. De acuerdo con documentos que revisó la dependencia, la obra fue objeto de un verdadero robo hormiga. Por ejemplo, autoridades federales y locales y el consorcio conformado por las empresas construcciones Aldecem y EPCOR pactaron el uso de maquinaria que nunca se utilizó y en su lugar emplearon otra, más costosa, fuera de contrato. Además, se hicieron pagos en exceso o fueron contratados maquinaria y materiales a un costo superior al original. Una coalición de 23 organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos pidió hoy que el Departamento de Estado investigue a la policía mexicana y a las policías de varios otros países. Demandó indagar 15 casos relacionados con tortura, desaparición forzada, asesinato, agresiones sexuales, extorsión, soborno y otros delitos cometidos por autoridades. Los casos conciernen a mandos de policía, fiscales y jefes de los servicios de seguridad de Bahrein, China, Egipto, Arabia Saudita, México y países de Asia Central. Normalistas de Ayotzinapa cometieron desmanes en la carretera Chilpancingo-Chilapa. Se apoderaron de tres camionetas de una empresa expendedora de pan, un autobús de pasajeros y un camión repartidor de refrescos. Y tras enfrentarse con la policía lograron llevar a sus instalaciones una pipa cargada de combustible. El Frente Ciudadano por México presentó la agenda legislativa que impulsará en el actual periodo de sesiones del Congreso. Las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano promoverán 15 puntos que incluyen aprobar la Ley General de Gobierno y de Coalición, eliminar el pase automático de procurador a fiscal general, una reforma en materia de adquisiciones y obra pública para prevenir actos de corrupción, avalar el mando policial mixto y quitar el fuero a funcionarios. Se enfocará, además, en eliminar seguros de gastos médicos privados de altos servidores públicos y tramitar la desaparición forzada de personas. Cinco muertos dejó un ataque de hombres armados en un bar de Irapuato, Guanajuato. El hecho ocurrió el martes por la noche en el negocio La Parranda, aledaño a instalaciones del Poder Judicial Federal. Los agresores llegaron en dos vehículos y al menos tres de ellos entraron al bar, se dirigieron a una mesa donde departían seis personas. Entre los fallecidos se encuentra una mujer. Síganos en www.cronica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!